Hola, mi nombre es Jaylin, estamos en la rodadora en el espacio grande. A mí me gustó esta exhibición porque me gustan los dinosaurios y porque aprendo más cosas sobre los dinosaurios. A mí me gustó esta exhibición porque me enseñaron más sobre los dinosaurios y porque también desenterramos huesos de los dinosaurios. Para Roda Noticias, Jaylin, los invito a que vengan aquí a la rodadora. Gracias.